Hola amigos, mi nombre es Arturo Pardo Santiago de Chile y hoy vamos a visitar las siete tazas y el Salto de la Leona. ¡Vamos! Aquí podemos ver el río que conecta con las siete tazas que veremos a continuación. Bueno, recordarles que falta nada guardar y llevarse la basura que tengan para proteger las flores y faulas que tenemos en nuestro país y proteger la poca que nos queda. Dos, tres. Bueno, y aquí está el letrero del mirador del Salto de la Leona que está por allá. El río, donde vamos a ir a continuación y la salida. Bueno, vamos llegando a las siete tazas, a continuación verán unas fotos de lo bonito y hermoso que es eso, todo natural. Pero lo que sí es que tened cuidado con el camino, porque hay piedras. Si uno no se puede rescalar, mi mamá casi se cae como tres pesos, así que con cuidado. Con cuidado. Bueno, aquí llegamos los chingados. ¡Gracias! 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 Y ahora, lo más rico del viaje, que nos vamos a meter al río. Bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, activen la campanita y recomienden el video para que lleguemos a los mil o lo superemos, obviamente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!